Hola, un placer por poder encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy, por supuesto, el plato fuerte es el béisbol y es que en apenas unos minutos va a comenzar una de las semifinales de la actual serie nacional de béisbol. Me refiero a ese esperado vuelo entre Industriales y Pinar de Río en el estadio Capitán San Luis a partir de las 2 de la tarde. Bueno, Industriales y Pinar, el clásico de Occidente. Estos sempiternos rivales de esta parte de Cuba. Antes de entrar a analizar uno y otro equipo, quiero dar y compartir algunas estadísticas y es que hemos revisado que en semifinales estas elecciones se han enfrentado 12 veces y bueno, el match, marcha a favor de los pinareños con 8 victorias de 12 enfrentamientos. Pero ¿cómo le ha ido a opinar? Que es, por supuesto, el amplio favorito para muchos, pues dominó toda la etapa de clasificatoria, fue el mejor equipo y también lo hizo en cuartos de final. Ha sido el único conjunto que pudo liquidar a su adversario en 6 juegos. Pues todos sabemos que el resto de los equipos, bueno, fue bastante apretado, también fue reñido y muy parejo los cuartos de final. Aún así, quiero destacar que Santi Espíritu le hizo fuerte resistencia a Pinar de Río. Pensábamos incluso que unos especialistas que Pinar iba a poder con Santi Espíritu en menos juegos, pero bueno, fue también parejo el duelo. Pero de todos modos, yo reitero, el único equipo que en cuartos de final pudo vencer a su adversario en solo 6 desafíos. Bueno, Pinar, ¿qué decir de esta selección? Que para nadie es un secreto que su principal arma es el picheo, aunque en esta temporada ha adolecido de importantes brazos. Por supuesto, todos los lanzadores que están en Japón, los contratados en tierra nipona, pero además de Ellis Casanova, Fran Luis Medina, no obstante, Pinar de Río es una tierra de tabaco y digamos que es tres lanzadores y siempre saca buenos portentos entre los serpentineros y por supuesto con esta arma va a luchar en la final. La ofensiva se ha redondeado totalmente con la entrada de Alexey Ramírez, pero además este que ha sido un plus sin dudas, este Grandes Ligas, ha inspirado a los vueltas bajeros, pero qué decir del apoyo en Willem Saavedra y también con Yasser Julio, la defensa. Bueno, la defensa la ha ido mejorando, si bien en la etapa clasificatoria no estuvo, digamos, no se acercó a los 970, ya vimos una cara un poco diferente en cuartos de final y ha sabido combinar y con el resto de las demás áreas, bueno, ha resuelto el problema. Pinar, ya lo digo, es el amplio favorito, no obstante, hay que contar con Industriales. Pues Industriales que viene muy inspirado de lo que hizo hace apenas unos días, una hazaña para nuestra pelota, nuestras series nacionales. Después de estar perdiendo tres juegos, bueno, alcanzó la victoria en cuatro partidos de manera consecutiva y nada más y nada menos que ante su rival histórico Santiago de Cuba. Esto es para anotar, por supuesto, siempre quedará grabado en la historia de nuestro béisbol cubano. A propósito, Industriales que debe mejorar a la defensa. Estuvo durante toda la clasificatoria bastante bien en esta área, 970, 971, pero vimos cómo cometió alrededor de 20 pifias en cuartos de final. Yo me imagino que los discípulos de Guillermo Carmona pulan esta área específicamente. Siempre han sido bateadores, hay algunos jóvenes lanzadores, pero creo que en cuanto al picheo, Pinar lo supera un poco, sobre todo por la experiencia en su staff. Veremos qué pasa si Alexander Urquiola sigue con ese ángel ganador heredado de su padre Alfonso. De todos modos, ya digo, hay que contar con Industriales, pero desde allá me lanzo y creo que Pinar de Río debe estar en la final de la pelota cubana. Del otro lado, el segundo peleos en semifinales que va a comenzar un día después, el jueves, a partir de las 2 de la tarde, Gran Malas Tunas van a verse las caras en el Estadio Mártires de Barbados. Bueno, Las Tunas, el actual campeón nacional, para muchos sale con grandes credenciales. Son dos equipos que se conocen muy bien, dos equipos de la misma región que son muy bateadores ahora. Las cábalas están confirmando que Gran Malas cada vez que llega a semifinales pasa a una final. Yo me aventuro a decir que la final de la 63 edición puede ser entre Pinar de Río y Gran Malas. Así que yo los dejo con esta antesala. Además, quería referirme que los pronósticos anteriores, bueno, solamente se falló con Matanzas, específicamente yo, bueno, había dado Pinar de Río, Las Tunas, había dado a Matanzas, bueno, ahí fue donde fallé, y había dado a Industriales. Ahora yo me aventuro a decir que la final va a ser entre Pinar y Gran Malas, que no lo había contado al principio, había dado mi voto de confianza a Matanzas, pero vimos que fue bastante reñido, que incluso los matanceros habían salido de grose. Y bueno, después todo lo que pasó con cuando Gran Malas supo también remontar el playoff. En la próxima entrega del Punto Deportivo vamos a estar valorando si se cumplieron estos pronósticos. Yo les invito a que dejen sus favoritos en los comentarios. Hasta un próximo encuentro.